Cómo tejer margaritas en crochet. Los materiales que vamos a estar utilizando va a ser hilo de color amarillo y blanco con un grosor de 2 milímetros y una aguja 1.75 milímetros. Ahora comenzamos haciendo un círculo mágico. Así. Y dentro del círculo mágico vamos a hacer 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar un poquito más. Ahora vamos a venir aquí a este punto de aquí y vamos a hacer ya el cambio de hilo. Vamos a venir aquí, miren. No vamos a coger el hilo amarillo. Ya vamos a venir con el hilo blanco. Y vamos ahí a cerrar el punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Y así ya vamos a cambiar para el hilo blanco. Podemos apretar el hilo amarillo y luego el hilo blanco. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Así, miren. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja. Y vamos a venir al próximo punto bajo aquí que tenemos. Y dentro de ese punto bajo vamos a hacer 3 puntos altos dobles. En el mismo lugar te invito a hacer 3 puntos altos dobles en el mismo punto de base. Así. Ahora, 3 cadenas. Vamos aquí al siguiente punto de base. Y hacemos punto deslizado. Esta margarita en crochet es súper fácil de hacer y lleva poquito material. Miren de qué tamaño me quedó. Con un hilo con un grosor de 2 milímetros. Ahora bien, vamos a continuar levantando 3 cadenas. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja y en el siguiente punto de base vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Así. Luego, 3 cadenas. Y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 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 en el siguiente punto de base ahora a continuación 3 cadenas vamos al siguiente punto de base y hacemos punto deslizado bueno ahora es solo repetir la misma secuencia hasta obtener 6 petalitos yo voy a hacer una pausa voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para cerrar esta margarita ahora y para cerrar la margarita hice las 3 cadenas y voy a venir aquí al siguiente punto de base y cierro con un punto deslizado ahora es solo cortar y rematar todos los pedacitos de hilo y así me quedó mi margarita miren que bonita queda y es super fácil de hacer queda preciosa y la pueden usar también en diversos proyectos pueden adornar bolsas servilletas manteles pueden usarlo también como marcador de página también bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like un beso y hasta la próxima chao chao